Puntos Pesca Puntos Pesca Miren la tarucha, justo Marco la puso al lado de la caña Señor Marquito, el del Renault 12 Si Miren el taruchón que saco Ya se me fueron dos a mi Zona del Puente 15 Ahí esta la Con Rana Highlander Así que ahora vamos a devolverla